Buen día, Gunon. Es un placer para mí venir a esta casa donde hace 14 años voy a poder estudiar a la su biblioteca. Me recordaba a mi amigo y maestro Salvador Puntes que estaba en rollear de flor donde hace ya muchos años vine a esta tierra porque era donde podíamos aprender. Y, bueno, vienen muchas emociones y muchos recuerdos. Bien, me han pedido que entre directamente a la práctica porque será la profesora María Jesús Guardiola que al final nos coloque esa investigación tan importante que han hecho en conferencing. Y entonces, claro, necesitaba un poquito de una reja en la que me pueda apoyar. Quizás el mensaje más importante que quiero enviar es que las conferencias, tal y como el profesor Chamban nos ha explicado, nos permiten atender más necesidades y las demás personas. nos permiten más necesidades, que es un pilar en cualquier proceso restaurativo, y también las demás personas, más allá de lo que es la pareja penal, víctima y ofensor. Cuando me invitaron, claro, como ha dicho Silvia, ahora estoy en la universidad, he abandonado un poquito la práctica y me estoy dedicando a escribir, investigar, pensar y también un poquito mirarme, mirarme a mí y mirarme a la práctica que durante varios años tuve la suerte de tener. Y yo le decía a Silvia, pero si casi las cuento con los dedos, las conferencias que pudimos hacer en el servicio de mediación penal de Baracaldo, donde yo trabajé entre el 2007 y 2010. Pero realmente, gracias a la base de datos y los datos que he podido recoger y que ahora estoy investigando, el volumen, quizás para situarnos, el volumen de conferencias es un escaso 2%. Sobre un total de 868 mediaciones entre el servicio de mediación penal de Baracaldo y de Bilbao, pues llegamos escasamente a 17, 18 conferencias. En un sentido amplio de la palabra, porque a veces cuando invitábamos a más personas que fueran víctima y ofensor, le llamábamos conferencia. Pero bueno, sí quiero situar que ante casi mil mediaciones, entre 2007 y 2010, mediaciones, procesos restaurativos en el ámbito penal, un 51% se situaban como mediaciones directas, un 39% indirectas, un 8% mixtas, empezaban de una manera y acababan de la otra, y ese pequeñito, significativo, un músculo, pero importante para mí, un porcentaje de 2% de conferencias. Entonces, me he preguntado, estos días preparando esta conferencia, me he preguntado por qué nos atrevimos, por qué lo hicimos, ¿no? Quizás creo que las personas que nos dedicamos a esto necesitamos tres cosas, me atrevo a decir. Uno, flexibilidad, flexibilidad en nuestro rol, más allá de estar encerrados en el escenario de la víctima y del ofensor, que ya nos ha enseñado antes que solo resuelve el conflicto y no atiende otra serie de necesidades. Necesitamos flexibilidad en nuestro rol, de facilitación o de mediación, llamadle como queráis, me da igual. También necesitamos amplitud de mirada. Y a Juan Guarcer, con su Changing Lenses, nos enseñó a poner esas nuevas gafas al conflicto, al conflicto penal, y trascender esa lectura del comportamiento típico, antijurídico, culpable y punible, que nos enseñó el derecho penal, y ampliar, ampliar a las emociones, a los contextos, a las vivencias, a las historias. Y, por último, necesitamos ser creativos. Para poder cambiar el esquema, pues hay que saltarse muchas normas y hay que apoyarse también un poquito en la intuición de crear cosas nuevas a partir de lo que la gente necesita. ¿Por qué nos atrevimos a hacerlo? Solo son hipótesis, y, claro, un poco mirándome a mi propio ombligo, porque soy yo el que se responde, ¿no? ¿Por qué nos atrevimos a hacerlas? ¿O qué creo que son las hipótesis que nos ayudaron a atrevernos a hacer, bueno, pues estas pequeñitas dos docenas de conferencias, ¿no? Visión amplia de las consecuencias de un delito. La gente no vive sola, ya se nos ha dicho antes, la gente vive en red, la gente vive en comunidad, las personas tienen compañeros, tienen parejas, tienen consortes, tienen... Y las consecuencias de los hechos delictivos no son solamente en singular, ¿no? Son en plural. Nos atrevimos también porque esto no fue desde el principio, desde cuando empezamos, sino a medida que fuimos avanzando, detectábamos que mucha gente venía acompañada a mediación y casi nunca les dejábamos entrar. Y, bueno, tuve la ocasión de viajar a Nueva Zelanda y hablando con gente que trabaja allí, me definí como victim, offender, mediator, ¿no? Que se dice mediador, víctima, ofensor. Ah, pero usted solo media entre la víctima y el ofensor, no mete a nadie más. Digo, pues no, ah, nosotros aquí no somos mediadores, ¿no? Somos facilitadores. Digo, coño. Entonces, me volví a mi valle, a Baracaldo, y dije, chicos, vamos a dejar entrar a todas las personas que vienen acompañadas. No jodas ahora, hay que meter a, a la suegra, al hermano, al primo. Sí, vamos a dejarles porque, si vienen acompañadas, es porque son personas importantes, referentes. A lo mejor también son personas que han sufrido de alguna manera lo que ha ocurrido. Y, ¿no lo permitimos? Y claro, bueno, luego en la gestión del asunto y del proceso, pues a lo mejor las partes no lo aceptan, ¿no? Pero inicialmente, podemos dejar a que la gente venga acompañada, ¿no?, a la entrevista. Nos atrevemos porque, bueno, no voy a barrer para la casa, pero mi formación de orígenes es el trabajador social. Y entonces yo sabía, porque me lo habían enseñado en la escuela, que hay determinados casos donde los servicios sociales tienen un importante protagonismo. No me voy a extender ahora. Y que de oficio, pues se abrían otra serie de intervenciones. Y decía, ¿cómo no voy a conectar mi intervención con la intervención? En un sentido amplio, de servicios sociales, de agencias no gubernamentales, de agencias de protección de la infancia. ¿Por qué no? Entonces, nos atrevemos a hacerlas porque también conectamos nuestros procesos a los que se podrían abrir o se estaban abriendo en los servicios sociales, en un sentido amplio de la palabra. Y, por último, ya lo dije, que era separar las lógicas mentales individualistas, ¿no?, del derecho penal. Bueno, con eso, un entremés que me permite, desde ahí, ¿no?, hicimos esto, formé parte de un equipo maravilloso que trabajamos entre el 2007 y el 2010, hoy, actualmente, servicios de mediación intrajudicial del gobierno vasco, a los cuales, por cierto, les he preguntado, ahora, como estoy en la universidad, puedo hacer muchas preguntas, y, oye, ¿cómo tenéis la de las conferencias? Y me dice, ¡cay, Alberto!, que, con el volumen de trabajo que tenemos y con la sobrecarga de tal, y con los plazos, y con la presión del juzgado, y con tal, es que, y luego, claro, ¿a dónde vamos a meter a 7-8 si no tenemos ni sitio? Bueno, pues, estas son igual las ciertas dificultades, ¿no? Ya en esa investigación nos han hablado que no, pero solamente a citarlos, porque es importante que hay motivos históricos, culturales, institucionales y prácticos para, para, parece que esto no avanza, ¿no? Esto de, de saltar ese escenario en el que nos hemos entrenado todos y todas, que es la mediación víctima-ofensor. Bueno, pues, voy al grano, ¿no? Es decir, vamos a una evidencia, ¿no? Voy a contarles un caso, y como había dicho antes que me sentía un poco al revés con esto del marco teórico, voy a empezar por el final, voy a empezar por el acuerdo que construyen una, dos, tres, cuatro, cinco personas, miembros de una familia, un padre, una madre y sus cuatro hijos, en colaboración con los servicios sociales. Y como esto se está grabando, tengo que omitir, así que ahora lo tengo aquí despacio. Este es el acuerdo, el acta de reparación, ¿vale? Los padres llegaron a Euskadi, después de, ya sabéis, de una parte, una parte, una parte, reunidos, bla, 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 los padres llegaron a Euskadi en busca de un mayor bienestar en el año 2003. Transmiten a sus hijos e hijas algo que no habían hecho hasta ese momento, el sufrimiento que experimentaron durante esos largos años de separación, y todo lo que trabajaron para reunir el dinero suficiente para poder traerles a todos, a los hijos, y volver a reunirse toda la familia. Expresan también que ellos confiaban en el bienestar de los menores mientras estaban en una ciudad de América Latina, creyendo que así estaban en buenas manos, y que fue en cuando tomaron conciencia de que esto no estaba siendo así cuando decidieron solicitar un crédito con urgencia para no retrasar más el reencuentro de la familia. Por su parte, cada uno de los hijos aprovecha el espacio para expresar su experiencia personal durante la separación de sus padres, todas las historias personales son duras, con marcada amargura por todos ellos y ellas. Los padres escuchan con dolor todo lo que sus hijos e hijas cuentan. Narrativas, como veis, son narrativas de lo que se ha dicho en esa conferencia. A partir de estas exposiciones toda la familia coincide con el giro positivo que ha dado su vida desde que están juntos. A partir de esto, el imputado por un delito de lesiones en violencia doméstica, lamenta se lamenta de las pérdidas que han supuesto estos años separados y de las consecuencias que ha podido tener relativas, entre otras, a la autoridad sobre sus hijos e hijas. Encuentra más dificultades en la educación de su hija mayor en plena adolescencia que no acepta las normas de los padres quienes expresan abiertamente su frustración y dificultades en esta tarea educativa para los que se perciben con pocas estrategias. Fijaros que hasta ahora todavía del delito de lesiones en violencia doméstica no se ha hablado en el acta de reparación. El imputado en este contexto reflexiona sobre el comportamiento concreto que motiva la denuncia y admite que no fue adecuado y llega a comprometerse a no reincidir en este tipo de conductas que toda la familia coincidiendo con su parecer considera no adecuadas. La víctima en términos de penales reconoce de igual modo que ella en muchas ocasiones en este último año no ha respetado las normas familiares como son horarios de llegada colaboración en tareas domésticas y las formas verbales de dirigirse a sus padres. Segundo el imputado y la víctima desde sus diferentes perspectivas del origen y desarrollo del conflicto lamentan esta conflictiva y los prejuicios que se han derivado de ella y por extensión a los miembros de toda la familia cinco hijos esta víctima tiene 18 años porque solicitan disculpas sentidas que aceptan y que hacen extensivas a todos los miembros de la familia. El imputado ante el reconocimiento de la dificultad que está encontrando en determinados momentos de la educación de su hija adolescente se compromete a acudir al programa ofrecido por la asociación X para adquirir estrategias y habilidades que incidan en el desarrollo de sus funciones parentales de la forma más adecuada posible. El programa X es un método de comunicación que persigue fortalecer las reuniones familiares la comunicación en la disciplina intrafamiliar. Subincenado por el Gobierno Vasco es llevado a cabo durante cinco sesiones de forma periódica el imputado se compromete a facilitar el justificante de asistencia a dicho programa al servicio de mediación penal. Cuarto en la fase de reunión en que cada miembro de la familia exponen lo que cada uno necesita para lograr un mayor bienestar los padres explican que estarían muy agradecidos si consiguieran apoyo psicológico para sus dos hijas menores. Por las consecuencias que pueden tener en su desarrollo madurativo determinadas experiencias traumáticas que vivieron en su país por lo que harán una solicitud explícita a los servicios sociales del Ayuntamiento de quienes ya están recibiendo apoyo social y familiar. Por otro lado comentan las dificultades económicas que atraviesan y su deseo de solicitar alguna ayuda monetaria a dichos servicios. Dos menores aceptan de un grado la ayuda psicológica para ellas con el fin de superar lo ocurrido en su país. Solicitan además a su hermana mayor que participe más en las tareas domésticas. Los hijos varones coinciden con sus padres en que su mayor necesidad es en estos momentos la económica porque ven a sus padres que todo no hace más que trabajar y no les llega para acabar el mes. La víctima en términos penales solicita a los padres mayor comprensión de lo que ella está viviendo de su etapa madurativa y les intenta hacer entender que ella ha dejado de ser la niña que ellos conocían y que le gustaría que ellos la aceptaran como ahora es. Y por último la víctima a tener de las acciones y compromisos suscritos en los apartados anteriores renuncia a las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle por los hechos objeto de autos dando por solucionado el conflicto habido entre ellos. Bueno este es el acta de reparación he querido empezar por el final para no enrollarme en la metodología y esta es la conclusión del trabajo de una conferencia quizás hay quien le llama la family group decision making la asamblea de toma de decisiones familiares pudiera ser más conceptualmente pero este es el resultado de un trabajo tal y como se nos ha explicado en la primera parte de la jornada. Este acuerdo fue trabajado tras algunas sesiones individuales con cada miembro de la familia para valorar las consecuencias de lo que había ocurrido una pequeña pelea en términos humanos del padre con la hija y también el novio que había abierto otro expediente judicial con falta de lesiones que también provocó paralelamente o llevamos a cabo una mediación estricta entre novio y padre y la conferencia familiar fue realizada en la vivienda de la familia a donde nos trasladamos una pareja de facilitadores me gusta que nos veamos como facilitadores y facilitadoras y donde a mí me cuesta mucho el script el esquema de O'Donnell Wastel es muy útil sobre todo si la noche anterior has tenido una cena un poco copiosa o te has levantado un poco mal es muy útil ese esquema de preguntitas es realmente útil yo lo recomiendo pero a mí también como ha dicho el profesor Chamban se me queda corto y necesito que la gente que las participantes narren más sus 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 vivencias y fue así como lo hicimos cuando acabaron y redactamos todo esto fuimos todos a los servicios sociales de su ayuntamiento a leer este acuerdo en frente de la educadora familiar y el trabajador social que estaban a cargo de esta familia con la cual llevaban tiempo trabajando y nosotros entendimos que no podíamos mantenernos al margen de lo que estábamos haciendo de su trabajo bueno este es un poquito ¿no? porque no hay mucho tiempo una evidencia un poquito de de este de esta metodología tengo otra esta es muy bonita son dos son dos viejecitas que viven en una residencia y se pegan por el mando de la televisión debemos aprender pelearnos por el mando de la televisión desde pequeñitos y en esa pelea en la residencia de mayores por el mando de la televisión se produce una caída de la silla de ruedas de una de la viejecita con tan mala suerte de que claro con ese proceso de recuperación que necesitamos cuando somos tan mayores pues el delito de lesiones era muy grande y la acusación tenía una calificación fiscal horrorosa y a lo mejor había que llevar a esa abuela a no sé a dónde decía prisión pero desde luego la calificación fiscal era muy gorda entonces ese conflicto puntual había provocado un distanciamiento muy grande entre las dos abuelas que vivían en la residencia había provocado consecuencias en toda la planta en los turnos de comida no podían comer juntas la directora ya no sabía qué hacer y claro el juzgado que hizo lo derivó a mediación fuimos allí a entrevistar a las abuelas y ¿quién estaba al lado de las abuelas? pues los hijos o las hijas en este caso una hija y un hijo que cuidaban que eran los acompañantes de las abuelas así que nos decidimos a hacer una conferencia y aquí sí aquí me permití utilizar el script porque dije como le doy muchas narrativas a las abuelas igual no acabamos nunca así que cogí el guión el guión de las cinco preguntitas y en aquella reunión metimos además de las dos imputadas y víctimas estaban las denuncias cruzadas metimos a un familiar por cada por cada abuela y metimos a la directora de de la residencia nos hubiera gustado meter a otra abuela pero igual aquello hubiera sido ya una convención de abuelas y el caso es que sí nos funcionó nos funcionó el guión realmente a veces funciona porque nos permitió que aquello fuera muy ordenado teníamos muy claro que las consecuencias de aquel conflicto que el derecho penal dice que es un delito de lesiones de una a la otra y que tenía una calificación jurídica muy alta estaba afectando a la convivencia en la residencia porque estaba obligando nos debemos convertir muy testarudos cuando nos hacemos mayores a cambiar los turnos de comidas porque las abuelas no podían estar juntas porque no se reconocían y a este acuerdo llegaron muy rapidito la imputada víctima ambas exponen con independencia de sus diferentes modos de identificar las causas y desarrollos de su conflicto como vivieron la conflictiva que había habido entre ellas y que perjuicios ha habido para ellas manifiestan que desde entonces para evitar nuevos conflictos o situaciones de incomodidad adoptan voluntariamente medidas de evitarse ambas se trasladan que lamentan la actitud que mantuvieron y el comportamiento que desarrollaron y en especial los daños que sufrió una de ellas que estuvo escallolada y tuvo una rotura de un hueso de esos de la mano y los daños sufridos por los hechos ocurridos porque le solicita disculpas que son parcialmente aceptadas por esta los familiares de ambas abuelitas aprovechan el espacio de mediación para exponer su percepción del conflicto las motivaciones y las razones de sus posteriores actuaciones de igual manera uno de ellos traslada que siente y lamenta el sufrimiento que se ha derivado por lo ocurrido siendo su deseo su pronta recuperación y superación la otra desea mostrar que evitará en la medida de lo posible los encuentros a veces la gente toma la decisión libre de no encontrarse ahora no tenemos tiempo para profundizar pero este fue su acuerdo nos evitaremos el encontrarnos en el comedor pero no obligaremos a la residencia que nos pongan otros turnos de comida en todo caso cuando coincidan mantener una actitud de respeto mutuo absteriéndose de realizar gestos o expresiones que pudieran interpretarse molestos comprometiéndose ellas a cumplir las pautas que aquí están diciendo y a razón de todo ello pues renuncian a las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle por motivo de los hechos bueno quería poner ahí otra evidencia creo que ya estoy ahí ¿no? estamos en 25 otra evidencia de de aquí hay un delito de lesiones pero pero sí una evidencia también de un proceso donde el guión ese guión al final de la de la investigación lo ponéis está muy bien así que se puede copiar está ahí y se puede ¿no? es decir que está ahí y yo creo que a veces el guión es un es una herramienta útil ¿no? y no sé si hasta mágica ¿no? cuando bueno en Pensilvania ahora están también en Europa tuve la ocasión de formarme en esto siempre te decían follow the script ¿no? sigue el esquema y confía en él ¿no? nos lo ha dicho el profesor Chapman que quizás hay que confiar ¿no? en ese esquema que parece que es muy rígido pero nos permite que la gente haga esa transición del pasado presente y futuro ¿no? y bueno lo que pasa que sí a mí también se me queda se me queda corto se me queda corto ese esquema y yo creo que que las narrativas el hecho de que la gente pueda profundizar en el significado de lo que le ha ocurrido es muy importante una última evidencia un caso una agresión de un padre a su hijo un cachete de estos muy fuerte a lo vasco ¿no? ¡fam! y que que inmediatamente abre un expediente en los servicios sociales y desde el minuto cero lo que hacemos es conectar nuestra intervención con los servicios sociales el padre y el hijo van trabajando separadamente el hijo siempre acompañado de su madre hasta que tras un par de sesiones de trabajo o tres individual con cada uno hacemos un encuentro donde está la madre que sufrió un ataque de ansiedad el día que detuvieron a su padre porque el niño llegó al hospital y abrieron ese expediente que se abre de oficio por las lesiones a la madre le dio un ataque de ansiedad y era una persona que de alguna manera estaba inmersa en ese conflicto ¿no? entonces sería también una conferencia de carácter familiar solamente los tres y con un acuerdo donde hace una reflexión muy importante el imputado sobre sus estilos ¿no? de educación de poner límites pero también un compromiso de acudir al programa de ayuda un poco psicológica a su estilo de educación que hay en los servicios sociales ¿no? y adquiere un compromiso por mostrarle al servicio de mediación esto resulta muy útil establecer mini acuerdos o incluso un acuerdo que pueda ser ratificado o hecho un seguimiento en un espacio muy breve ¿no? entonces este imputado acude a los servicios sociales comprometiéndose a ese programa y devuelve al servicio de mediación el compromiso de mostrar que ese programa lo lo ha empezado bueno he querido un poquito de prisa pero os quería dar así este mapa ¿no? de acuerdos sin ningún marco teórico que luego ya nos cerrarán cuando el profesor Chamán ha empezado con el origen latín de mediación y conferencia me he dado cuenta que el euskera al menos hasta ahora no le han descubierto origen latín he dicho ¿cómo decimos conferencia en euskera? y claro no puedo poner ahí en el powerpoint pero nosotros en euskera ¿no? lo había escrito lo había escrito para que se vea sí nosotros en euskera a la conferencia la llamamos itzaldia que bonito ¿no? itzaldia esta palabra en euskera significa ensalzar el valor de la palabra bueno esto me lo estoy inventando significa significa dar movimiento a la palabra porque es una conjunción de aldi y itza que es palabra entonces es dar movimiento a la palabra a diferencia de la raíz que nos estaba dando el profesor Chaman que decía traer a la gente y que colaboren aquí itzaldia significa dar valor dar movimiento a la palabra y eso es lo que yo he aprendido así que muchas gracias y nada luego para las preguntas estaré aquí aplausos 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 aplausos